Gloria Trevi es una artista que se levantó como el fémix, se volvió a construir y no se merece ese homenaje o esta serie. Yo que Gloria Trevi la guardaría bajo la tumba, bueno, pero vamos a hablar. Veo problemas legales a Gloria Trevi, la veo con un citatorio o detenida 24 horas en Estados Unidos por utilizar nombres de una televisora, la que yo no voy a decir porque me van a meter al bote, mejor no digo, pero veo a Sergio Andrade y Gloria Trevi detenidos o 24 horas retenidos o no poder pisar Estados Unidos por un problema legal fuerte por utilizar el nombre de una televisora e insinuar situaciones y aparte de que viene como un escándalo sobre Anadalai que fue tirada en el río. Algo viene muy, viene algo fuerte para Gloria Trevi, pero yo le advertí, no saques la serie porque ella está demandando que no pueden utilizar su nombre y en la serie dicen la televisora, así que veo problemas legales para Gloria Trevi en Estados Unidos detenida 24 horas o no podrá pisar Estados Unidos. Oye, Rafa, ¿sabes qué? A mí me pareció muy raro ver, o sea, Gloria Trevi es Gloria Trevi, muy pocas veces se deja ver en algunos programas de teléfono, porque es una figura todo, 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 y ahora estuvo en todos lados, pero como parte de la promoción de la serie, o sea, como que había faltado promoción de esa serie. Yo no sé si fue la plataforma correcta, digo, porque no sé, yo me acuerdo cuando lo hicieron, la historia no contaba por Gloria Trevi, que salió en Netflix, si no me acuerdo, le había ido muy bien porque aquí el tema es, yo quiero conocer la verdad, ¿no? Por ejemplo, lo de Paco es tan ley que...